Jochi Gómez está a este segundo en prisión. Entrevistamos a Freddy Aguasvivas, una entrevista que sale este fin de semana, y ya él nos había dicho en primicia que iban a apresar a Jochi Gómez. Naturalmente, como eso sale el fin de semana, pues primicia no iba a ser de cara a la audiencia. Pero fue el primer indicio. Cuando uno comienza a investigar con gente de poder y le pregunta, caramba, ¿qué pasó con Jochi Gómez? ¿Por qué lo dejaron preso? Porque a todas luces esto es un tema político. Y en los próximos minutos vamos a detallar, a desmontar punto por punto, cuál es el juego que hay detrás de un contrato de más de 50 mil millones de pesos. Recordemos que el hoyo de Baninter fue de alrededor de 55 mil millones de pesos y que todavía estamos pagando las consecuencias de ese escándalo bancario. Ahora bien, no podemos hablar de Jochi Gómez como una figura de, digamos, de hacendrada reputación. Y con esto no queremos ahora acusarlo de nada, sino de que básicamente lo que usted ha escuchado de él, una figura que maneja información de poder y que ha sabido capitalizar eso en todos los gobiernos. Y su padre, Guillermo Gómez, todos los conocemos en este país. Múltiples, decenas son las historias en torno a Guillermito, como se le dice. Pero bueno, y ojo, que no estoy hablando de buenas o malas historias. No estoy sugiriendo nada de etos moral. Pero amén, continúo. Jochi Gómez preso. Y me dicen esas personas, funcionarios y elementos allegados al poder. Mira, realmente no hay elementos para sustentar un caso a nivel jurídico contra Jochi Gómez. Pero Jochi cometió un error, me dicen, y lo viene cometiendo desde hace mucho tiempo. Está desafiando al poder, me dicen a mí. Y ya no le quedaba otra al poder que hacer una manifestación momentánea. Y en buen dominicano lo trancaron. Me parece que Jochi Gómez no va a durar más allá de las 48 horas y no leyes del poder, exento de libertad. Me parece que básicamente lo que se le quiere dar es un susto. Ahora bien, yo podría estar equivocado, pero bueno, sí un susto. Eso es lo que se le quiere dar. Ahora, vamos con los dos aspectos que posiblemente están detrás. O es uno de estos dos, o son los dos factores a la vez. Voy con el primero. Me parece mucha casualidad que la desgracia de Jochi Gómez se da inmediatamente después de la entrada en vigencia de la fatídica nueva ley que rige el DNI y que le da poderes de pantocrator en República Dominicana. Porque este asunto de Jochi Gómez, lo que queda claro a estas alturas de juego es que el Estado lo contrató a él para un tema de captación de información y que lo de los semáforos fue básicamente una cortina de humo, fue una cortada para poder llevar aquello a cabo. Pero como se trata de recabar información, y ya Jochi Gómez venía haciendo eso desde mucho antes de la bendita ley, pues entonces, en el momento mismo que comienza a accionar dicha ley, ya hay una competencia entre un estamento del Estado, que es el que se encarga supuestamente de centralizar la información. Y digo supuestamente porque ese sueño del presidente Luis Abinader de tener que sentarse solo y exclusivamente ante el director del DNI para escuchar información privilegiada, eso nunca va a ser así. Eso no se va a poder. El DNI tendrá que seguir buscando información por su lado, porque los demás estamentos de inteligencia, fiel a lo que pasa en cualquier otra parte del mundo, información que tiene, información que se va a quedar. Y de la única manera que la va a liberar es si se la compran. Lo que acabo de decir es el canon en todos los países del mundo. La información es poder. Y por lo tanto, ningún organismo de inteligencia va a cooperar con otro dándole información que tiene sobre texto, sea que un tema de Estado. En ninguna parte funciona así. República Dominicana no será la excepción. Bueno, entonces. Ahí lo que tenemos es básicamente un choque entre el DNI y Jochi Gómez, porque inmediatamente entra en esa ley en vigor. Ya el DNI le puede exigir a Jochi Gómez que le entregue el código fuente que capta y almacena toda esa información y Jochi Gómez, por razones que la entenderá, habrá dicho no de manera rotunda. Y en el momento que Jochi Gómez le dice no al DNI, está propiciando entonces su caída, está propiciando entonces su desgracia. Esa es la razón número uno. El DNI quiere la información que Jochi Gómez está captando y que tenía que darle al Estado, quedándose él con una copia de esa información. Ojo con eso. En la misma línea también está el trabajo que su empresa venía haciendo en la frontera. Trabajo del que usted y yo no sabíamos absolutamente nada. Es evidente que Jochi Gómez estaba, estaba bien frío en buen dominicano con el gobierno. La segunda, señores, la segunda razón de peso podría ser una más estrictamente política. 50 mil millones de pesos. Claro, porque si hablamos de un contrato de mil 300 millones de dólares en donde yo te pago 250 millones de dólares y tengo, tengo que caramba, tengo que avanzarte más adelante. 950 millones o 1,050 millones de dólares. Ahí hay dinero suficiente para sacar la campaña presidencial de Carolina Mejía. Luis Abinader, por más que se lleve bien con Nicolito Mejía, no tiene por qué buscarle un peso a Carolina para su campaña. Ella, ella y solo ella, y desde luego su padre, son los que tienen que hacer la debida diligencia. Entonces, un contrato de 1,300 millones de dólares. Ahí hay dinero suficiente para la campaña. Qué sé yo, 100, 150, 200 millones. Y lo peor es, ¿cómo los políticos cuando escuchan a uno hablar así se enojan, se indignan? Como que si uno ignorase, ¿cómo es que se hace eso? Entonces, también podemos ver ahí el hecho de que simplemente al presidente Luis Abinader no le interesa ponérsela tan fácil a Hipólito Mejía. Es mi maestro, mi mentor, me dio la oportunidad, fui candidato vicepresidencial con él, se apartó para llenarme el camino. No me hizo resistencia interna, pero yo no tengo por qué ponérsela en bandeja de plata a la hija, a ella que es José Dominicano, que salga con el cuchillo en la boca a buscar el dinero para su campaña. Malograrle una paga a este muchacho de un contrato de 1,300 millones de dólares es eliminar la principal fuente del financiamiento de la campaña presidencial de Carolina Mejía. En ambos casos, porque bien podrían ser las dos razones, un conflicto con el DNI y que a su vez el propio DNI aprovecha para decirle al presidente, mire, de ahí es que va a salir la campaña para Carolina en el 28. Pero mire, presidente, él no quiere colaborar, pero mire, presidente, Hochi está sacando el pechito, Hochi está de soberbio, Hochi está cual faetón. Claro, léase la narrativa, el relato de faetón en la mitología griega. Hochi viene siendo el faetón moderno. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y Helios, ¿quién sería en este caso? ¿Quién sería Helios? ¿Pudiera ser el propio Luis Abinader? No sé, pero bueno. Entonces, señores, ahí tenemos dos razones, dos motivos fuertes. La pugna con el DNI, que va porque va. Y por el otro lado, también entonces el tema electoral, el tema de la campaña del año 2028. Y aquí tenemos que hacerle una exhortación al resto de los candidatos, desde David Collado hasta Yayosan Lobatón, pasando por Wellington Arnott y el propio Guido Gómez Mazara, que ya lo puso claro. Hay razón en el PRM para estar preocupados por la pretensión precoz y a destiempo de múltiples figuras que tienen su proyecto presidencial. Aunque hay que decir que no se puede establecer eso, creo que quizás el único que se ha manejado con comedimiento en ese aspecto ha sido Yayosan Lobatón. Hay que decirlo. Que no ha salido como un fascineroso, etc. Pero bueno, señores, dos razones de pesos por las cuales Jochi Gómez está hoy día bajo prisión. Yo repito, no creo que pase las 48 horas preso. Lo que no creo que pase más allá de 48 horas. Y en todo caso, por más mal que nos caiga Jochi Gómez, no deberíamos alegrarnos. Porque aquí es más que evidente que este es un tema político y que él está preso por un asunto político. No porque haya roto las reglas en cuanto a la contratación de ese contrato en particular. Aunque Hugo Veras dice que la culpa la tuvieron. Pimentel, el de compras y contrataciones y la propia procuraduría. Eso dijo Hugo Veras en el Sol de la Mañana porque, según dijo él, él le dio para ya ese contrato. Porque se supone que si ya preliminarmente compras y contrataciones le dio el go. Y si se supone que la procuraduría no vio nada malo, había que darle. Ahora, yo no sé si Hugo Veras se ha puesto a meditar que esas palabras también sugieren que ese contrato vino de arriba. Ojo con eso. Pero, independientemente de que sea así o no lo sea, para quienes leen y escuchan entre líneas, les puede quedar esa idea. Pero bueno, entonces, lo que sí queda claro es que este tema de Jochi Gómez no va a quedar ahí. Algunos colegas plantearon que había un entendimiento, que se estaba dando un entendimiento entre el propio Binader y Jochi. Pero con este tema, con este tema que acaba de ocurrir, queda claro de que no es así. Y yo reitero, ambos están jugando con juego. Porque Jochi Gómez tiene material suficiente a nivel de información para hacerle la vida amarga al presidente Luis Abinader en los próximos cuatro años. Y aquí lo interesante de la historia es ver a un individuo, un empresario exitoso, que ha sabido sacarle beneficio a lo político, enfrentado precisamente ahora a un político y empresario, Luis Abinader. En otras ocasiones, Jochi Gómez fue aliado del Estado, pasando información. Pero, oh ironías de la vida, hoy le toca a Jochi Gómez, oigan bien, hoy le toca a Jochi Gómez, verse las caras con ese Estado, en un gobierno gerenciado por Luis Abinader Corona. Señores, gracias por llegar a la parte final. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 No, no sabe. Tudo lo que necesitas enarma No, no sabe. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.